Italia, siglo XIX. Un joven croupier llamado Duncan Ciorello pierde la vida a manos de un jugador de Blackjack, al que acaba de dejar en evidencia. Dos minutos más tarde, es devuelto al mundo de los vivos por su ángel de la guarda llamado Pariseo, más conocido en los cielos como París. Según una ley celestial irrevocable, París está obligado a concederle a Duncan tres milagros divinos, sean cuales sean, eligiendo como el primero de ellos buscar y devolverle la vida a una misteriosa mujer llamada Juliet.